¡Híjole, Vivi! ¡Todo tú! ¡Todo tú! A ver, ¿qué quieres contarme? Mamá, no me hagas mucho caso, pero... No me hagas mucho caso y se va. Mamá, te estoy hablando. Por fin. ¿No me dijiste? Mamá, no me hagas mucho caso. Ay, Vivi, ya no sabes ni lo que quieres, mijita. Mamá, mejor ahí cuando ordenes tu cabecita, me avisas, ¿eh? No. Al final nadie la escucha. Es su hermano, ¿no? Nudoviquito, ¿puedo contarte algo? Pues si quieres, pero nada más te aviso que igual yo utilizo en tu contra cualquier cosa que tú me cuentes. No, ya no me importa. Lo único que quiero es que alguien me escuche y que me haga caso. No.